Hojas secas. Nosotros abrimos la prensa y sacamos las flores y las hojas secas. Nosotros pintamos en una cartulina blanca la forma de la tapa de la caja. Nosotros cortamos la cartulina blanca y elegimos las flores y hojas secas. Nosotros ponemos cola en las flores y las pegamos en la cartulina blanca. Nosotros cogemos la tapa y la ponemos encima. Nosotros ponemos los marcos a las cartulinas. Nosotros cogemos más flores y plantas y las metemos en la prensa. Dentro de unos días las sacaremos de la prensa. Ahor. 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 Ahor.